La Policía Nacional mantiene bajo arresto a un hombre mientras que persigue al nombrado Luis Alfredo Chávez, chino trinitario, vinculado al triple asesinato que se materializó en un punto de drogas en el sector del Ingenio Santiago Oeste. Los cuerpos de Carlas Mariela Fernández Martínez, su novio Miguel Ángel Acevedo Castillo y José Miguel de Landas Rondón, fueron ultimados a balazos y hallados en el interior de un carro estacionado a orillas de la autopista Duarte, en la comunidad El Pino de la Vega. El Comando Regional Cibao Central de la Policía Nacional con asiento de Santiago, informó que se profundizan las investigaciones para dar con los responsables del triple homicidio. Se están analizando ambas evidencias colectadas en las dos escenas para determinar el móvil y las personas que están involucradas en este hecho. Mientras que los familiares de las víctimas esperan que el caso sea esclarecido para que los culpables paguen por los hechos cometidos. Que se haga justicia, que investiguen y que hagan justicia. Porque a mi hermano lo mataron, de la peor manera. A nadie merece morir así como lo hicieron. Lo mataron como un perro. Y mi hermano era una persona que no se metía con nadie, era muy cariñoso con todo el mundo, no tenía problemas con nadie y no usaba ningún tipo de vicio. Lo que pasa es que se relacionan a veces con personas que tienen incógnitas y suceden cosas así. Gracias por ver el video.